A ver, les quiero decir algo, a ver, el día que yo vi que Mark Anthony, que estaba casado con Dayanara Torres, Miss Universo, le pintó el cuerno con una mujer policía, se puede esperar que cualquier hombre le pinte el cuerno a su esposa, ¿estás de acuerdo? O sea, Mark Anthony le pintó el cuerno a la Miss Universo, ahora dicen que Piqué le pintó el cuerno a Shakira, eso dicen, y que ya no viven juntos. O sea, que cambió la corona por la macana, que mal. Porque era policía, era policía, era policía, ¿de qué están hablando? También de una mujer policía, ¿te acuerdas de Hugh Grant que lo mismo? Sí. Ah, sí. O sea, la cosa es que el hombre, en términos generales, tampoco va a ir a que sea una cosa de feminismo y tal, eso es una cosa innata de los hombres, la infidelidad per se, no importa que estés casado con el universo. No, 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 no acepto. A ver, a ver. Históricamente se ha dicho que los hombres somos más infieles porque sí es una realidad que somos más pendejos y más descarados. Las estadísticas reales muestran que las mujeres son más infieles que los hombres, pero son mucho más inteligentes y no las cachamos. Porque uno ya, bueno, uno no, yo no, otras personas, unos amigos que tengo. ¿Me han dicho los primos de un amigo? Sí, los primos allá lejanos y todo eso. Ey, que mira, y cómo ando, y vea, y bodyfoot world quitó su micrófono. Y vea la güerota con la que ando, y pues en chinga se los andan cachando a los primos. Y las mujeres, fíjate, un hombre lo cachan y siempre es un cabrón. Y siempre que cachan a una mujer que ande infiel, que dice la mujer, estaba vulnerable. Ay, no, ni es cierto. Claro. A las mujeres no. A las mujeres nos ha ido peor. Y nos llaman pirujas y nos llaman no sé cuándo. Y a los hombres no les dices. ¿Cómo no? No, no, no es cierto. No, no, concho, no. Por eso no te has casado. Claro, por inteligente, pero Paquita la del barrio, con Paquita la del barrio tenemos para que nos haya surtido. Bueno, con Paquita y con Lupita Valencia. Y con Lupita, justamente. Qué padre está muy brindando. Oiga, pero ¿qué tal Shakira? Ah, Shakira, estamos hablando de ella, ¿verdad? A ver, por eso te digo que puedes estar casado con la mujer más espectacular del mundo o la mejor compositora. Ahora, no es lo mismo, pues, el público que ve a estas artistas que dices, ay, guau, Shakira, la estrella, la gran compositora, a tenerla de pareja. No lo sé, pero dicen, dicen que fue porque ella le cachó una infidelidad a Piqué, no porque Piqué le cachó una infidelidad a Shakira, ¿sabes? O sea, siempre ese tipo de cosas como que pasan así. A ver, a ver, ay, Diosito. No, sí, sí, sí. Poncho, pues es que es como, a ver, yo entiendo tu punto, entiendo el punto que, claro que hay mujeres que pintan el cuerno y que son infieles, claro que lo hay, pero a mí me parece que si hablamos de porcentajes, será mayor el porcentaje de hombres que son infieles que las mujeres, porque es la naturaleza, Poncho. No, o sea, es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. Mira. No, no. A lo que iba con Shakira, está comprobado, comprobado, porque esto es científico, ¿eh? No soy yo. La química sexual se acaba después de determinado tiempo, o sea, se acaba, no hay forma. Dicen que, dicen que a los cuatro años, ¿eh, Poncho? Sí, exactamente, entonces la química sexual se acaba. Ay, no, 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 qué poquito le dejan al asunto. Eso dicen yo, sí, no, tiene razón, Poncho. Es química, es real, pero eso se acaba. Es real. La química sexual se acaba. Te venden esa historia de que hay para siempre hasta que la muerte nos separe y luego, pues, ahí está. Resulta que la mitad de tu vida te la pasaste seco porque, pues, el agua era muy dura. Entonces, no, entonces, acá, si tienes a Shakira, hoy lo leí por allá y a Piqué por acá, pues, bueno, o sea, yo creo que. A Piqué, Piqué y Piqué. Sí. Piqué y Piqué, claro. Y fíjate, conozco muchas parejas, este, que son las que sí han durado, que lo que pasa es que sí llegan a acuerdos. La verdad que sí llegan a acuerdos en ese tipo de aspectos. Y sobre todo en este medio que es tan complicado. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que la información se salió de, o sea, no debió haber salido, pero no pasa nada. Mira, los artistas son insoportables, en su gran mayoría. O sea, la convivencia con un artista es muy difícil porque son, no somos. Ah, ya está justificando a Piqué como hombre. Ay, sí. Y ustedes a Shakira como mujeres también, pobrecita. No, 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 no. Nadie ha dicho. Este cabrón empezó, no, este cabrón empezó como todos los pinches hombres, a portarse extraño, a querer seguir a su depa de soltero, porque eso es lo que empezó a hacer. Para, sí, 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 acabo de ver en un periódico español, ¿no? Sí. Y este cabrón, de fiesta en fiesta, de vieja en vieja, de antro en antro, y obviamente, ¿qué querías que hiciera Shakira? Que la pobre de Shakira tiene que andar viendo a los niños y cuidándolos como lo hacemos las mujeres. A lo mejor Shakira tiene gastritis y Piqué ya no aguantaba y se fue a su depa de soltero. O sea, ¿tú qué sabes? O sea, ¿tú qué sabes? O sea, no sabemos. ¿Por qué pobre Piqué nomás porque se va a otra cama? Oye, no sabemos cómo es la convivencia. La verdad es que sí, pobre Shakira, pero si no la armaba de pedo se iba a poner aburrido el programa. Pobre Shakira. Oye, dice, dice por ahí que están separados, sí, que Shakira está pensando lo que es bueno que lo procese, que lo deje y que se divierta el pendejo este. Luego ella ya tendrá tiempo de divertirse. Yo sé, yo sé, porque te llega tu momento. Cabrones, a todo el mundo le llega su momento. Oye, no vayan a pensar que no. Oye, no, pero espera, espera. Si es así que está pasando esto, que él le fue infiel, que jijiji, jajaja. Oye, ella está en un momentazo, ¿eh? O sea, está guapísima, tiene toda la vida. Claro, es que es a lo que voy, claro, no pasa nada. No pasa nada. Sí pasa, sí pasa porque es doloroso, o sea, es la familia, lo que has cumplido. Si se te acaba un vaso de agua y tienes sed, pues vas al Oxxo, está lleno de agua. No, pero no, porque a ver, una cosa es. No, no, ya sé por qué no te casaste, cabrón. Sí, no. No es lo mismo. Pobre de la mujer con la que, neta. Es que no es lo mismo. Por eso no, ¿para qué? No, porque no es lo mismo tu familia, es el papá de tus hijos, con quien has creado todo esto que de repente va y paso a las estadísticas de las divorciadas. O sea, no, es sobre todo por la familia. Sus hijos todavía están chavitos. Entonces, yo sí puedo entender ahí dónde duele. No tienes razón, nomás te va bromeando. Y me van a dar la razón. Siempre, y sobre todo en este país y en muchos países, la imagen de la mujer es muy importante. Cuando tú tienes tus hijos, el papá puede andar de línea y los hijos dicen, ay, qué cabrón. Pero que la mamá no le descubran algo. Porque hazte de cuenta que, puta, eres la Virgen María Buey después de haber tenido hijos y ya no puedes hacer absolutamente nada. Y esa imagen inmaculada, porque está tan vinculada con la educación de los hijos, la cercanía con los hijos, el dolor, nos pone la madre, fíjate. Entonces, no es igual. ¡Gracias!